Hola a todos los artesanos de Colombia, mi nombre es Magenta Paz y los saludo desde Puerto Asís, Putumayo. En mi labor artesanal elaboro accesorios con Shakira Checa y hoy los invito a quedarse en casa, a compartir sus saberes con sus familias. Este es un tiempo para reflexionar, para retornar al tejido con tranquilidad y calma.